El Rincón del Asador del Mar Ya cabros, traigo nuestro pollo que vamos a hacer hoy día Bueno, el capítulo de hoy no tiene mucha técnica Solamente les voy a mostrar bien como se monta un pollo entero en el Speedo Moller Ya que muchos me habían comentado que no sabían Y a la vez vi muchos que estaban medio desordenados y que se quedó Así que el capítulo de hoy va un poco dedicado a ellos Vamos a hacer como les dije de todo Y esto va para los que me comentaban de que querían cortas del pueblo Quemas del pueblo que un pollo entero asado Bien, para aliñarlo vamos a abrirlo En su cosita le vamos a sacar la menudencia Y vamos a agarrar un buen puño de sal Y adentro metemos la mano Y tratamos de esparcirlo por todo el interior Y por fuera nuestro clásico ya aliño tempero El aliño tempero chicos no es sal solamente Contiene sal Pero es un aliño muy... No quiero decir completo porque para que no se confunda con un aliño completo Pero es un aliño integral Tiene más de 16 especies Ya hablaremos ya un capítulo especialmente del aliño Y lo dejamos bien aliñado entre medio y debajo del ala Bien alineadito nuestro pollo No se asusten cuando yo le echo harto Porque la verdad es que no es tanta sal Es más aliño que nada Y ahí lo dejamos reposar un ratito Y lo montamos Y después lo vamos a montar en el espiedo Ya cabros volvimos Tenemos nuestro espiedo Tenemos nuestro pollo ya marinado Un ratito Esto ustedes lo pueden dejar la noche anterior Una hora antes La idea es que se impregne un poco de los sabores Bueno Este pollo Podemos nosotros amarrar Las piernas con una pita No le va a pasar nada a la pita Y dejarlo bien moñoño digamos Bien redondito digamos En este caso Lo vamos a anclar sin amarrarlo Pero lo vamos a dejar bien ordenadito ¿Ok? Ya Y tenemos nuestro pollo Está bien helado Y lo ponemos del centro De costado No de punta En los espidos normalmente los ponen de punta Lo vamos a poner de lado Y lo vamos a pasar por entre medio De la pechuga Y la rabadilla ¿Ok? Y acá Cuando lleguemos al tridente Vamos a tomar La punta del ala Y se fijan ahí Y por abajo Y por abajo El tuto Y Cargamos Ahí ya se afirma ya Y ahí sacan La punta por el Por el ala Y por el tuto Y hasta abajo Ya Ahí nos quedó nuestro pollito ¿Viste? Quedó armadito Quedó agarrado Y ahí no se No se Desordena nunca más ¿Ok? Y aquí le pueden poner más pollo Que caben Nosotros vamos a poner tres pollos más O le pueden poner una punta de ganso Cosas que vayan al mismo tiempo Esto se va a demorar dos horas En dos horas lo vamos a tener listo Entonces una punta de ganso también dura dos horas Si colocara una platea que demora más La platea la tienen que poner primero Darle una hora Y después montar el pollo ¿Ok? Para que terminen todos a la misma hora Eso tienen que ir controlando Depende del corte que vayan haciendo Hoy día solamente pollo Vamos a poner los otros Y nos vamos a la moler Ya tenemos esparcido nuestro carbón Tercer tiempo Siempre nos acompaña nuestro asado Y nuestra faena Esperemos que esté blanquito Y traemos el tridente Ya cabros Vamos a Dejar nuestro Acá lo importante ¿Ya? A la mano tiene que ser cuatro o cinco Por lo tanto lo vamos a dejar acá Tiene que ser bien fuerte ¿Ok? Y aquí lo dejamos dos horas Aquí les voy a dar un dato chiquillo Aquí saquemos un poquito de grasa del pollo Y las vamos a poner acá ¿Ya? Las vamos a poner aquí en la En estos ángulos Y vamos a pasar nuestro esfriado Como está rodando para acá Y lo vamos a montar ahí ¿Se logra ver o no? Para que Esto es para que Ruebe más facilito No se nos desgaste el fierro De la mole Y Ya ande más Más suavecito No tenga tanto rosa Ya chiquillos Entonces resumiendo Bien fuerte Bien fuerte Cuatro segundos a la A la A la A la altura de la Del espiedo Y Con esto tendríamos Dos horas de cocción Así que Y ahí se acabó Eso fue Todo Así que nos vemos en Dos horas más Chao Ya cabros Llevamos una hora Más menos Con nuestros Poyelis Ya se ve que están Medio bronceados Está bien La temperatura De nuestro carbón Tercer tiempo Siempre fiel Nosotros estamos haciendo más Para por si acaso No nos falte nada Y nada Por eso Bueno chicos Quiero hablarle un poquito Del tridente Müller Es un tridente Que es de acero No oxidable Es muy Muy higiénico Para nuestros Para las carnes Es un equipo Que por catálogo Funciona Hasta 15 kilos Aquí nosotros Le tenemos puesto 8 kilos Y funciona perfecto Yo le pongo Estas grasitas Como les dije Delante Para que rodee Más fácil Digamos Pero rodea Sin problema Sobre el fierro No hay ningún problema Es más que nada Para que no se desgaste La misma parrilla Digamos Se los dejo Y esta grasita Que está acá Que vamos a empezar A preguntar Oye Esa grasita Esta es para que vaya cayendo Y vaya prendiendo El carbón abajo No tiene ninguna otra finalidad Así que si ustedes Quieren una MOLLE www.tienda.cl Envíos a todos chicos Llevamos una Cumplimos las dos horas Pero primero lo sacamos Porque lo teníamos que entregar Y bueno Ahí ustedes ven Ya a punto Están impecables Están doraditos Están ricos Están a punto No están bien cocidos Como a mi me gusta Están jugosos La pechuga jugosa No se les va a secar Están impecables Así que nada Funciona impecable Ahora Para que no se nos enfríen Mientras vamos sacando Uno y otro Los vamos a dejar Ahí Y para Vamos a parar Esperate Vamos a parar El tridente Cuando nos apunte El culillo Ahí Y lo sacamos ¿Qué les parece? Miren Este impecable Lo único malo Que por los lados Tiende a no dorarse Mucho digamos Pero Ahí ustedes Lo pueden terminar En la parrilla Ya chicos Entonces ahora Lo vamos a cortar En cuatro Cortamos Las pechugas Esta es una tijera Especial Para pollo Oye El pollo Así queda Extraordinario Mira Y lo cortamos Mira lo que es esto Este me lo llevo A la mesa Ahora Para almorzar Ya muchachos ¿Qué les puedo decir? Quedo impecable El pollo Les recuerdo Dos horas Brasa A cuatro De cuatro a seis Mantengan la Brasa Fuerte Hasta las dos horas Y les va a quedar Este resultado No hay más que hacer Muchachos Nos vemos En el próximo video Recuerden seguirme En las redes sociales En Instagram En Twitter Y en Facebook Nos vemos En el próximo capítulo Que estén muy bien Chau No hay más que hacer